Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque lo quiere Dios Y al verte inútilmente Te envío mis palabras Llorando a mi guitarra Se deja oír su voz Y al verte inútilmente Te envío mis palabras Llorando a mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escuché Y dile que aún lo quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no le quieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita Grita su nombre de nuevo si no te escuché Y dile Que aún lo quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene mi amor Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Lo que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no le dieras Volve Me llanto En mis años de infancia Mi padre me habló siempre De lo bello que hay en ti Y después de conocerte Puerto amado Te llevo Junto a mí Música 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 Eres un arco iris de múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha lindo puerto Ahí se ven las naves al salir y al enterar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro a los placeres yo me pase al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Seguiste a cerro alegre y yo siempre te terás Porteño muy buen y mozo no me haga sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social Avenida Pedromón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño, valparaíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me dejé de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te he vuelto a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo Encanto junto a Viña del Mar El cerro a los placeres yo me pase al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Seguiste a cerro alegre y yo siempre te terás Porteño muy buen y mozo no me haga sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social Avenida Pedromón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño, valparaíso Va al paraíso de mi amor Va al paraíso de mi amor No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor No tienes corazón, tu amor Tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido La noche que te fuiste creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Y luego mucho tiempo sufrí por tu cariño Llorando como niño, sin luz y sin calor Recuerdo todavía, cuando salí a buscarte Y como a no encontrarte, sentí pena y dolor Y al escuchar tu nombre correr de boca en boca Entre la risa loca del vicio y el placer Hoy se cumple en dos años Desde que te marchaste Si vieras tú que lindo Está el hijo que dejaste Él cree que tú eras un hombre Valiente y tierno Y que por ser muy bueno Te recogió el Señor Por eso te suplico No llames a mi puerta Él cree que estás muerto Y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celo Papito era muy bueno Y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celo Papito era muy bueno Y ahora está en el cielo Y vas caminando por la tarde gris Esa vez primera Que te conocí Tus ojos se fijaron en los míos Tus labios sonrieron para mí Pienso tantas cosas que vivimos ya Y que me atormentan en la invocación Ahora que debemos separarnos Porque el destino Nos lo impone así Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad De estar contigo Y por eso quiero hablarte así Yo sé que aún lejos de ti Tú irás conmigo Porque aunque no tengo el derecho de quererte Dios sabe que es más fuerte este amor Que es mi dolor Porque aunque no tengo el derecho de quererte Corazón y aún la muerte Le pondrá fin a este amor Porque aunque no tengo el derecho de quererte Corazón y aún la muerte Le pondrá fin a este amor Oh 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 Amado, es sin imposible borrarte de mis noches Me persigue recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto, prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda, se fundió el alma tuya Como el hielo se funde, cuando lo besa el sol Por eso aunque otros besos, me dieron su ternura Ninguno como el tuyo, llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, demás de mis canciones Fueron los labios tuyos, música ni mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi veneno fatal Que de reminiscencias, hay en los sueños míos Crepúsculos enteros, he llorado por ti Aún están mis ojos, de llanto humedecido Añorando esas horas, que viviste en mí Dicen que con el tiempo los recuerdos se fuman Y se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando muera, si bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde, arde la llama de mi amor En mi loca bohemia, he amado otros quereres Con la sed infinita, de quien quiere olvidar Mas siempre me atormentan, tus ojos soñadores Y nostálgicamente, suspiro al evocar En vano he pretendido, borrarte de mi anhelo Buscar en otro cielo, le mitigo a mi mal He recorrido mares, he recorrido suelos Y eternamente sigo, atada a mi penar A veces en las noches, cuando todo es silencio Mi locura ha creído, tu cuerpo acariciar Tal vez ya no eres mío, mas siempre mi recuerdo Ir atrás de tus labios, deseándolos Besar Besar Amor Cuando niña cariño nunca tuve Siempre muy sola y triste me quedé Más ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Más ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Es mi esposo el hombre que más quiero El padre de mis hijos aquí en venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Hecha así Leonel para que se escuche bonito Cuando niña cariño nunca tuve Siempre muy sola y triste me quedé Más ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Más ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer Es mi esposo el hombre que más quiero El padre de mis hijos aquí en venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Hoy después de nuestro adiós Hoy vuelve a verte cariño Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuándo estoy llorando Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño Amando Si me guardo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Por favor Por mi cariño Por mi cariño que aún No ha muerto Amor perverso Por mi cariño que aún no ha muerto Hoy vuelve a verte cariño Hoy vuelve a verte cariño Amando Si me guardo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Todo lo nuestro se ha terminado Y tú nunca fuiste cariño Y tú nunca fuiste fiel Y tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Amor perverso 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 Música Olvídate de mí, tu amor yo no merezco No soy digna de ti, muy poco yo te ofrezco Yo sola me perdí, yo misma me aborrezco No quiero ser de ti, tu infelicidad No caiga sobre ti, el peso de mi culpa Que un día cometí, y aunque yo te quiera Comprendo que es mejor seguir otro camino Tal vez un amor digno, muy pronto encontrarás Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyendo de ti lejos, lejos, lejos porque sé Que un día tú sabrás mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufras decepción Música Olvídate de mí, tu amor yo no merezco No soy digna de ti, muy poco yo te ofrezco Yo sola me perdí, yo misma me aborrezco No quiero ser de ti, tu infelicidad No caiga sobre ti, el peso de mi culpa Que un día cometí, y aunque yo te quiera Confiendo que es mejor seguir otro camino Tal vez un amor digno, muy pronto encontrarás Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyendo de ti lejos, lejos, lejos porque sé Que un día tú sabrás mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufras decepción Prefiero quedar sola, sola, sola y me iré Huyendo de ti lejos, lejos, lejos porque sé Que un día tú sabrás mi gesto agradecer Aunque en este momento por mí sufras decepción Que un día tú sabrás mi amor Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van, y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al ir Y te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Dios Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Si tienes corazón Te regresa 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 aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al ir Y te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Regresa Regresa Oh amor Si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte amor Nuestras vidas morirán sin separarse Pobre amor Si supieras que te extraño Milagro En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte amor Nuestras vidas morirán sin separarse Milagro Es tu amor para mi vida Milagro Milagro Para mi fe Que está perdida Tú me viste llorar En tu partida Mi piel Y esas lágrimas de amor No eran fingidas Milagro Es tu amor Para mi vida Milagro Milagro Para mi fe Que está perdida Tú me viste llorar En tu partida Mi piel Y esas lágrimas de amor No eran fingidas Milagro Milagro Es tu amor Para mi vida Milagro 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 Para mi fe Milagro 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 Es todo, el poncho y la guitarra, el verso, la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz Y recuerda que casmines en el pelo y rosas en la cara Airosa, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura Y a su paso dejaba aroma de mi chistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Aquí se marchitaron la rosa de tu pelo Aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente a la Alameda del río y de la flor Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente a la Alameda del río y de la flor Paisana de mis alturas Ingenua niña serrana La de mejillas de rosas Y largas trenzas endrinas La rosa de tus mejillas Se está volviendo a safrana Vete cuanto antes, paisana Vuelve hacia tu altiva montaña Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada Y recuerda que Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y en su andaranda Reluce la sierra en la andaranda Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente a la Alameda del río y de la flor Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada De la flores y de la flor Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Gracias.